Si querés ver el color y la gente del clásico platense, quedate mirando este informe de Rugby Fan TV. ¿Cómo andas maestro? Bien. ¿Vos? ¿Qué hay para comer? Chori, bondiola, broche de pollo, broche de lomo, 40 cuadras, chimichurri, salsa criolla o vegetales salteados. ¡Gurmete! ¡Gurmete! ¿No? ¿Quieres probar uno? Para nosotros es una alegría poder compartir este tiempo del Rugby de La Plata que ha crecido tanto, que se ha consolidado, que ha hecho uno de los rugby más importantes de la Argentina. Todo el pueblo platense que ama el rugby, lo quiere y bueno, no todas las ciudades tienen cinco clubes de rugby tan importantes y por eso creo que hay que consolidarlo, ha hecho una contención social, deportiva y cultural de la familia platense. ¿Practicaste este deporte? Bueno, poco, no mucho, no mucho, pero... ¿En cuál de los cinco se puede decir? Mirándolo, mirándolo. La gente va saludando, van pasando los años, y la historia se repite siempre, San Lorenzo te coge, con la cancha también con la gente. ¡Feliz, vamos a ver, nos podemos perder! ¡Feliz, vamos a ver, la buena vamos a dar en goles! ¡Feliz, vamos! ¡Vamos a Marillo, te llevo genial! ¡Feliz, vamos a ver, la buena vamos a dar en goles!